Bien, estamos con Juan Luggold, el técnico del Rampelayunios. Bueno, se lleva una victoria, un a cero, un partido trabajado, con llegadas por parte de ustedes, donde la guardameta de Oriental de Paso Dos Toros fue en parte la figura también, Juan. Sí, buenos días. Nos llevamos una trabajosa victoria. Evidentemente que si nos ponemos, capaz que no es justo. Hubiera sido el empate más justo. Pero esto es fútbol. Acá es el que convierte en el arco, es el que se da victoria. Es un partido lindo, porque se puso muchas ganas, mucha entusiasmo. Y evidentemente se denunció lo que preveíamos, que es la falta de competencia, el malterritmo de partido. Pero empezó a mejorar y la verdad que me sorprendió Oriental. Muy buen equipo. Con dos entrenadores con mucha experiencia, como en el caso de Aparicio Lugueira, pero sobre todo con el aporte de Aldo Fabián Díaz, Juan. Sí, sabíamos que Aldo es pícaro y de mucha trayectoria y de mucho vestuario. Sé cómo trabaja. Lo he visto en algún curso, hemos estado juntos. Y bueno, a la prueba está. Es un cuadrito bien ordenado, que intenta jugar, que intenta salir. Y bueno, esto la verdad que nos llevamos una victoria que capaz que no lo merecíamos, pero está. Hay algunas jugadoras que se han destacado en tu equipo. Me gustó mucho Stephanie Acevedo, por ejemplo, el número 5, que tiene remate a media distancia. Aprovechó un par de ellos. Y donde Zuma González participó, intervino en el arco de Oriental. Natalia Barbosa, de Paso Dos Toros, que también tiene un gran aporte. Y arriba también, sobre todo, a 9, con algunas apariciones en los primeros minutos. En el primer tiempo, donde estuvo una al comenzar el primer tiempo, que la sacó Zuma González también y que dio en el horizontal después. No, tenemos, nosotros de mitad de cancha para arriba, tenemos jugadores muy buen pie, que ya hace un proceso con nosotros, ¿no? Igual que la 10, Alda Martínez, y bueno, la 9 justamente, hubo casi todo el partido con una molestia en el posterior, que la imposibilitaba a correr, ¿verdad? Pero, está, nosotros trabajamos en función de lo que tenemos, el buen pie que tenemos. Y tratamos de imponer nuestro juego, a veces se da, a veces no. Digo, hoy no nos dejaron jugar muy sueltos, pero está. Esperemos empezar a agarrar un poco el ritmo a eso. Juan, tú lo has dicho en varias ocasiones, te he escuchado en otro programa deportivo, donde el sacrificio es enorme por parte de ustedes. Vos venís trabajando hace muchos años en esto, y tuviste a punto de no continuar en el Rampla. Lo he escuchado en otros medios, te he seguido, y he visto tu trabajo también junto con los que te acompañan, Juan. Sí, estás bien informado usted. No, nosotros sabemos que el Fútbol Femenino, y principalmente voy a hablar de mi departamento, no tiene ningún apoyo, no tiene nada. Incluso nosotros hoy participamos, y le agradezco un montón a Rampla Junior, que nos presta el nombre, pero solamente eso. Si nosotros queremos participar, sabemos que tenemos que trabajar en tiempo de descanso, trabajar en pos de financiar este campeonato, que es muy caro, ¿verdad? Ahora, hace cuatro años que empezamos con un proceso, sabedores de que con trabajo y sacrificio, íbamos a ir creciendo, y que algún día se nos va a dar el resultado. Cuando te ampara un trabajo de atrás, en algún momento va a aparecer el resultado, y a eso vamos. Digo, nosotros todos los años apuntamos la copa, y siempre nos quedamos ahí, estamos como que no podemos pasar a semifinales. Esperemos que este año sea, esperemos que cambie la situación en nuestro departamento, y bueno, esperemos que esto empiece a crecer. ¿Algún saludo en particular, Juan, y agradecimiento por estos momentos despensados? Bueno, lo que tengo que agradecer es, primero, a la jugadora, que se brindan, después, a la familia, que esto le quita mucho tiempo a la familia, y es totalmente honorario, ¿verdad? Y bueno, principalmente a quien me colabora. Hoy no pude tener el quinesiólogo, porque no tenía la habilitación, que lo tuve afuera, el doctor no pudo venir, por temas laborales, pero, está, somos 4, 5, 6 que andamos en la vuelta, y todo ello aportamos un granito de arena, ¿verdad? Muchas gracias, Juan, y suerte. Gracias.